Reconocida Empresa hace una invitación a las familias para que cubran al Parque José Inés Palafoc de la Colonia Solidaridad, donde se llevará a cabo el próximo 7 de enero la Posada Gran Fiesta de Reyes. Este proyecto o este evento es fruto del esfuerzo de cada uno de los colaboradores de la empresa. Entre todos hicimos un cochinito, entre todos ahorramos, entre todos quisimos poder llevar un granito de luz a toda la gente que vive más o menos por ahí en la Colonia Solidaridad. El evento dará inicio a las 12 del mediodía y culminará a las 5 de la tarde. El parque está ubicado en la calle 47 y ley de alfabetización y habrá música en vivo, brincolinas, dulces, pastel y mucho más. Vamos a tener rifas de bicicletas, patines, televisiones. Va a ser un evento muy ameno para disfrutar con toda la comunidad. La entrada será totalmente gratuita y para los primeros 500 niños que lleguen recibirán un excelente obsequio. Los primeros 500 niños en llegar al evento son los que van a tener un buen regalo, ¿correcto? Además, al inicio, que es a las 12 del mediodía, se van a entregar boletos para hacer las rifas. Vamos a rifar desde bicicletas, televisiones de plasma, patines, patinetas y muchos regalos. Con información de Midori Becerra, Carlos Leiva, Meganoticias. Gracias. 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 Gracias.